El equipo contrario que ellos tienen en su equipo, es un equipo batallador siempre, pero la verdad que, como te digo, darle la honra y la gloria a Dios, que él siempre está guiándome a los picheos y todo salió bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue la parte más difícil del partido del día de hoy, Marlon? Bueno, en el momento de que estuve casi bases llenas, pero gracias a Dios, verdad, los picheos estuvieron ahí a la altura, siempre agradeciendo a la colmenaria que siempre estaba poniendo él su aporte ahí, pidiendo algunos picheos, y la verdad es que, como te digo, somos un equipo y la verdad es que él está pidiendo los picheos y nosotros estamos haciendo caso, y ese es el éxito del equipo. Hay que prepararse bien para enfrentar a este tipo de artillería, del primero al noveno es un gran equipo, lo tanto, ¿no? Claro, verdad, que del primero al noveno siempre ellos están respondiendo ahí, y la verdad es que ese es el fruto, cuando uno entrena, las cosas en el juego, eso se mira, los entrenamientos están siempre ahí al 100, y la verdad es que si nosotros estamos entrenando, siempre vamos a tratar de hacer las cosas bien ahí, con ayuda de Dios siempre. Te estás preparando bien, un gran arranque en esta segunda ronda, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ahí dando siempre el 120% para tratar de hacer las cosas siempre bien, y la verdad es que el éxito siempre está en tratar de trabajar siempre en lo que nosotros estamos fallando, y está dando los resultados siempre. El apoyo de los compañeros también es importante, ¿no? Claro, la verdad es que siempre los compañeros están ahí dándole el granito de arena, apoyándolo con alguna jugada, como estamos viendo ahorita a Becker, él no estaba jugando y está haciendo el trabajo, lo metieron y hizo excelente trabajo ahorita. Marlon, ahora vas a prepararte para la siguiente fecha de la tercera apertura, va a ser contra el equipo de Nueva Segovia, y ¿cómo te mentalizás? ¿Cuál es la preparación físicamente? Bueno, la verdad es que desde el día de mañana, desde el día de mañana nosotros estamos ahí entrenando siempre para trabajar y botar todo lo que nosotros gastamos el día de hoy, y la verdad es que vamos a trabajar fuerte siempre, la verdad, no hay que menospreciar nunca los equipos, porque ahorita los equipos no están débiles, todos los equipos ellos están dando el 100%, y la verdad es que Nueva Segovia también tiene lo suyo, pero nosotros, como te digo, trabajando en conjunto, nosotros vamos a llegar largo siempre. La familia siempre es importante, aquí están apoyándote. Sí, la verdad es que la familia siempre es lo primero, ¿verdad? Primeramente está Dios, después la familia, después el equipo, y la verdad es que la familia siempre está ahí apoyándome, y la verdad es que le agradezco mucho a ellos, a la fanaticada también, de que está viniendo, está haciendo presencia, y eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos vengan a apoyar siempre. ¿Qué tal, Marlon? Una pregunta, desde hace unos 15 días nosotros hemos estado haciendo campaña en relación a los números que has tenido en estas 10 temporadas, esta temporada 2020 es tu décima temporada, en la comparación pues de hacer los datos estadísticos que llevabas en tus primeras 10 con los datos de Martín Bojorge, yo creo que le has estado poniendo mente o no le ponías mente, esta sería tu victoria número 79, significa pues que te vaya mejor en esta segunda vuelta, podemos ver a Marlon Altamirano ser el tercer pitcher de la franquicia Frente Sur en llegar a las 100 victorias, sería en la próxima temporada. Bueno, la verdad, te agradezco Julio, en sí, por decir, esos datos no los tenía, me sorprendió cuando me los compartiste, y la verdad es que le agradezco a Dios, ¿verdad? la oportunidad que él me está dando de hacer las cosas bien, y la verdad es que sí, le pido a Dios de que me ayude y que me dé salud siempre para tratar de llegar siempre a esa meta. Yo he hecho una predicción en el sentido que va a ser fácil, si Dios quiere, no sufra ninguna lesión, llegar a las 100 victorias y llegar a los 1000 ponches, pero yo voy más allá, el aspecto tuyo, una persona sana, una persona que se cuida, una condición física excelente, podría llegar inclusive a las 150 victorias, a los 1500 ponches, tal vez es un dato muy a priori, porque faltaría mucho trecho que caminar, pero ningún pitcher lo ha hecho, ni Julio Espinosa, ni Estrude Flores, ni el mismo Martín Bojorge, que fueron grandes lanzadores, que estuvieron bastante cuerda en nuestro béisbol, y esa es una expectativa pues que se me ha generado, y Dios quiera pues que tal vez se pueda cumplir, y dentro de unos 10 años, cuando Marlon Altamirano tenga, año mayo, tenga unos 60 años, hombre, lo que dijo Julio, que Marlon Altamirano se iba a acercar a las 150 victorias, o a los 1500 ponches. Bueno, la verdad es que sí, te agradezco, ¿verdad? Como te digo, es el pensar, ¿verdad? Hay que tratar siempre de pensar en grande, pero como te digo, si Dios un ejemplo, Él me va a prestar vida, me va a prestar salud, sin ninguna lesión y eso, primero Dios de que va a pasar eso, porque la verdad es que estamos trabajando para este objetivo, para tratar de ayudar al equipo, y la verdad es que si viene, bienvenido sea, y sea la gloria para Dios. Significa que la prioridad número uno tuya es ganar, que gane el equipo de Rivas, y los datos estadísticos que salgan por sí solos. Así es, verdad, siempre pienso que tenemos que dar todo por el todo, porque van a meter por añadidura de Dios, y la verdad es que siempre queremos que nos acompañe el equipo, y la verdad es que, como te digo, nosotros estamos trabajando por un objetivo, de que es llegar más largo, hacia un posible una final, y nosotros somos un... Bueno, muchas gracias, y suerte, pues, en el ganador, muchas gracias. Gracias, Marlon.